Buenas tardes, bienvenidos a esta última, en realidad, la penúltima sesión del Ciclo Cerebro-Europa, que es lo que digo penúltima, que es la última que hacemos en el Instituto Humanitario, la última dedicada a asuntos, digamos, humanísticos. Creo que ha sido un curso que ha cumplido con las expectativas en el que hemos podido asomarnos a los principales asuntos que conforman la cultura europea. Los orígenes políticos en Grecia, la filosofía, la religión, la literatura, la música, en la sesión pasada con Luis Lago. Y hoy terminamos con una sesión dedicada al aspecto que nos faltaba, que es a la pintura. Y pensamos que no había mejor manera de hablar sobre pintura europea que proponer una conferencia acerca de la representación plástica que ha tenido el mito del rapto de Europa a lo largo de dos siglos en el arte europeo. Y para ello tenemos a la persona más indicada de esta ciudad. Es un placer presentarles a Estela Ocampo, que es profesora de Teguera de Arte en la Universidad de Oclofabra, en el Departamento de Humanidades. Estela no es solo una gran conocedora del arte, por supuesto occidental, sino también del arte no occidental, del arte pintivo, del arte pecolombino. Tiene magníficas publicaciones sobre el asunto, Apolo en la Máscara, el fetiche del museo. Y además, como comprobarán a lo largo de esta conferencia, Estela es una persona de una cultura muy vasta, muy particularizada, como vemos también otros ensayos suyos sobre asuntos no estrictamente artísticos como un ensayo magnífico, que les recomiendo su de Proust, cinco lecciones de Amor Proustiano, publicados por Siluela. Así que agradecemos mucho a Estela que venga a cerrar este película por los principales asuntos, principales problemas de la fascinante e inagotable cultura europea. Pero antes de dar la palabra a Estela, quisiera recordarles que hay todavía una sesión más, este curso ha sido convocado por dos instituciones, el Instituto de Humanidades y por el CLAC. Y en el CLAC también hemos propuesto una última sesión de carácter político y que va a tener lugar en el Aula Europa de Barcelona, que es la sede del Parlamento Europeo en Barcelona. Y pensábamos que un curso sobre Europa, sobre la Unión Europea, estaba incompleto si no lo cerrábamos, con una sesión dedicada a los problemas actuales de la Unión Europea. Y, en ese sentido, está primero anunciada una vota del CLAC, el CLAC iba a ser mañana, el 6 de junio, pero finalmente no se da, porque la diputada de la Unión Europea, Maite Parazortundúa, al final no ha podido. Y lo hemos cambiado por una conferencia del eurodiputado Javier Máñez, que nos hablará de los actuales ingresos de la Unión Europea el próximo jueves 14 de junio a las 7 y media en el Aula Europa. Y hemos quedado con los responsables de un instituto que les enviaran a todos ustedes un correo con la información acerca de lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es facilitar por cuestiones de seguridad su número de DNI y ya podrán acudir. Por lo tanto, es el plazo a terminar, a acudir a esa persona, lo que puede ser muy interesante. Y nada más, muchas gracias Estela por estar aquí con nosotros, por estar al ciclo y bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, Andreu, por haberme invitado a participar en este curso y con esta presentación tan amable. Y buenas tardes. Cuando Andreu me dijo de participar en este curso y con esta temática, pensé que era una buena oportunidad para intentar responder algo que siempre me había producido mucha curiosidad y que es por qué este continente, Europa, lleva el nombre de una princesa Felicia que fue raptada por Zeus. Ya a Europa se había hecho una... perdón... Se había hecho una pregunta un poco similar, porque dice... Respecto de Europa, nadie en el mundo sabe si está rodeada por el mar, ni de dónde procede su nombre, ni quién se lo impuso, a menos que afirmemos que lo recibió de Europa de Tilo. No es la primera vez que aparece el nombre de Europa, de la princesa Europa, asociada al área geográfica, ya en los signos homéricos, en el siglo VII no había aparecido. Pero en el caso de Rodoto se lo plantea como un problema histórico que él lo resuelve y yo debo adelantaros que tampoco. Pero sí que me gustaría, a través de este recorrido que propongo del mito de Europa y su representación en el arte, anotemos algunas cuestiones, algunos rasgos que sí podrían darnos algo del sentido que tiene el mito, que se ha transmitido a la idea de Europa como una entidad no solo geográfica, sino también cultural. Los dos protagonistas del mito del que voy a hablar son Europa y Zeus. De Europa, el mito dice muy poco. Dice que es una princesa fenicia, de Tiro, hija de Agenor y Telefasa, y que en su genealogía habría otra presencia de Zeus, porque Zeus tiene una relación amorosa con ello, a la que se luce transformándose en nube y genealógicamente tiene una vinculación con Europa. Pero esto es todo lo que sabemos de Europa. De Zeus, por supuesto, sabemos mucho, porque Zeus es el dios principal del panteón de los griegos, es el dios del universo, es el dios también de los fenómenos meteorológicos, por esto aparece con el rayo que veis en su mano, que es al mismo tiempo su principal arma, y también el águila que es el animal emblemático de la figura de Zeus. Zeus preside todas las divinidades y tiene también un papel fundamental dentro de la armonía de este universo, es decir, media en todos los conflictos entre los seres humanos y los dioses, y entre los propios dioses. Por esto es que Zeus es casi omnipresente en la mitología griega. El origen de Zeus está narrado por Homero I y por Hesíodo. Aquí os he puesto una imagen de Rubens del padre de Zeus, Crono, que entre los romanos se llamaba Saturno, que estaba casado con Rea y que había recibido la finesta predicción de que uno de sus hijos lo destronaría, de la misma manera que había hecho él con su padre, Urano. Decide entonces que comerá a todos sus hijos, cosa que efectivamente realiza con los primeros cinco, que son dioses fundamentales del panteón olímpico, Poseidón, Hades, Demeter, Hera y Hesdia. Pero con el sexto su madre, Rea, dice que esto ya se ha acabado y da a luz en Creta. Retengamos esta idea de que Zeus nace en Creta porque también es importante para el mito de Europa. Cuando Crono reclama que se le entregue al bebé, Rea le entrega una piedra rodeada de telas que Crono se traga. En la infancia de Zeus, estoy tapando yo la imagen. En la infancia de Zeus, que transcurre en Creta, está acompañado por las ninjas y toma la leche de una cabra llamada Maltea. Se ha mostrado una obra de Jordaense y otra de Hussein, de dos vertientes distintas del barroco, pero los dos pintores interesados por el tema. Siempre Zeus mantendrá una especial devoción por esta cabra. Lleva la égida, una especie de escudo que luego le dará a Atenea con la piel de la cabra. Y la famosa cornucopia por todos los bienes, que seguramente habréis visto muy reproducida, este cuerno del que caen frutos y flores y todos los bienes, es uno de los cuernos de la cabra a Maltea. Cuando Zeus se hace mayor, le pide a Metis, que es la diosa de la prudencia, de la sabiduría y también es hechicera, que le dé alguna sustancia que permita que su padre Crono vomite a sus hermanos. Efectivamente, esto es lo que ocurre. Y se inicia entonces una lucha entre los hermanos de Zeus, el propio Zeus y los titanes y Crono. Una lucha que dura diez años, que se llama la titanomaquia y que está muy representada en la cultura griega. Una vez que se ha producido la derrota de Crono, se reparten las divinidades, el universo, Zeus. Aquí lo veis sentado en su trono, coronado como divinidad principal y junto a él, Hera, que será su principal esposa. Es también su hermano, era uno de los hermanos que había vomitado Crono. Hera justifica, bueno, es una divinidad que tiene sus propios atributos y atribuciones, pero en el mito que nos ocupa, Hera justifica una de las características y capacidades fundamentales de las divinidades, no solamente en la mitología griega, en todas las mitologías, que es la capacidad de transformación. Es decir, son figuras que pueden transformarse en cualquier sustancia animada o inanimada. ¿Por qué os digo que Hera justifica esta característica que es propia de las mitologías? Porque los héroes de Hera, ante las infidelidades de Zeus, lo obligan a transformarse en alguna cosa que la depiste, que haga que no se dé cuenta de la relación que en la realidad del mito se está desarrollando. Así, pues Zeus, en otros ritos que probablemente hayáis visto o representado, se convierte en un cisne en el caso de Leda, se convierte en una lluvia de oro en el caso de Danae, se convierte en una nube, como decía, en el caso de Io, se convierte en un águila en el caso de Dalí Medes y se convierte en un toro en el caso de Europa. El mito del rapto de Europa es un mito bastante sucinto para lo que ocurre muchas veces en la mitología griega. Según el mito, Europa es una princesa que vive en Tiro, una princesa muy bella, de la cual Zeus se enamora. Dice entonces a su hijo Hermes que haga bajar un rebaño de góvidos que pertenecen al padre de Europa hacia la playa y que él se unirá a ese rebaño en forma de toro. Un toro especialmente hermoso, como luego recogerá toda la representación iconográfica y también los textos, un toro blanco muy hermoso, muy manso, que se acerca a Europa y a las jóvenes que están junto con ella en la playa y consigue ganarse la confianza. Las jóvenes le ponen flores, le ofrecen mirnaldas, todo lo cual también vamos a ver que aparece representado en la pintura. Una vez que Zeus, convertido en toro, ha conseguido ganarse la adquiesencia de Europa, se levanta, se interna en el mar y la lleva nadando hasta Creta. Allí en Creta se convierte nuevamente en la divinidad que es y en una relación que seguramente se mantiene en más de esta oportunidad. tiene tres hijos, que son Minos, Sartelón y Radamantes. Nos interesa Minos porque Minos va a ser rey de Creta. Aquí terminaría el mito del rapto de Europa en lo concreto del tema. Pero me gustaría haceros un excurso porque creo que también da pistas acerca del significado que puede estar detrás de este mito. Minos, que es el hijo de Europa, junto con sus dos hermanos, es adoptado por Asterión, que es el rey de Creta, que se casará con Europa y por lo tanto tiene derecho al trono. Dice que, le dice a Poseidón que si se convierte en rey de Creta, le ofrecerá el toro más hermoso que posea. Poseidón, que quiere ponerlo a prueba, hace salir del mar un toro blanco, nuevamente el toro blanco muy hermoso, que Minos considera que es demasiado hermoso para ofrecerlo como sacrificio. Por lo tanto, lo guarda para sí y en cambio sacrifica a otro. Poseidón, extremadamente molesto por esta actitud, hace que Pasifae, que es la mujer de Minos, se enamore de ese toro. Pasifae también nos interesa porque es un personaje inmortal, es hija de Helios, y es una diosa lunar. En todas las mitologías también, y también en la griega, las diosas lunares están asociadas a la fertilidad y a la procreación. Todavía ahora, en el folclore europeo actual, hay una vinculación entre los nacimientos o la reproducción y los ciclos lunares, es decir, que es un contenido asociado a la fertilidad muy generalizada. Pasifae, locamente enamorada de este toro, pero en un amor imposible de consumar, pide a Dédalo que le construya un artificio, una vaca de madera que estará recubierta de piel de una vaca real, dentro de la cual se mete Pasifae para poder tener la relación con ese toro, del cual nace un personaje del baño. Seguramente vosotros habéis tenido noticia que es el Minotauro. En este Kilis no deja de ser sorprendente que Pasifae tenga en su seno al Minotauro como si se tratara de un niño completamente corriente. El Minotauro crecerá, será matado por Teseo, que es uno de los héroes fundamentales de la mitología griega y esto, bueno, ya nos llevaría por otros caminos. Pero lo que sí aparece con claridad en lo que os he comentado, el mito, debemos tener siempre presente que el mito nunca habla con total claridad, el mito siempre habla en estas narraciones completamente maravillosas de una manera a veces oscura, a veces sugerida y lo que nos sugieren estos elementos que hemos estado comentando es un culto al toro que se realizaba en toda el área del Mediterráneo desde los inicios de la cultura cretense, que se ven con claridad en una serie de rituales que se llaman la Tauro Catapsia, que consistía en un ritual gimnástico en el cual, con muchísima destreza evidentemente, el gimnasta tenía que coger el toro por los cuernos, saltar por encima de su cuerpo y caer detrás de él. Se han hecho a veces asimilaciones por lo que podría ser la tauromaquia, pero, bueno, la diferencia es que aquí no se trataba de la muerte del toro, la muerte ofrecida de sacrificio era otra cuestión. Pero lo que sí es evidente a partir de estos elementos mitológicos y artísticos que nos han llegado es que en Creta en particular y en la zona del Mediterráneo había un culto a la fertilidad que estaba directamente asociado a los bóvidos, es decir, fundamentalmente los toros, los cuernos, pero también las vacas. Un culto a la fertilidad asociado a los bóvidos que es bastante generalizado. En África, prácticamente en todas las culturas africanas aparece esta referencia a los cuernos del toro como una referencia simbólica de la fertilidad. Retengamos entonces esta idea que puede estar en el mito referida a la fertilidad. Os he puesto, no hace falta que lo leáis, pero os he puesto la versión que da Ovidio en la fetalofosis que, bueno, ya estamos en época romana, es la fuente fundamental de todas las representaciones de la pintura europea a partir del renacimiento. Es ya una reelaboración del mito. El mito ha sido primeramente oral, luego ha sido transcrito en época de los griegos y Ovidio vuelve a transcribirlo en las metamorfosis. Levi-Strauss, que es una de las figuras fundamentales en el estudio del mito sin ninguna duda, decía que el mito tiene dos elementos constitutivos. Un elemento que es el elemento mínimo, pueden ser varios, pero que es el elemento mínimo, que Levi-Strauss llama el mitema. Aquello que hace que nosotros reconozcamos de qué mito estamos hablando. Y luego variaciones. Estas variaciones no afectan a la esencia del mito y son precisamente todo lo que permite toda la riqueza artística. Los artistas en estas variaciones pueden llevar a cabo modificaciones en términos de los ambientes en los que se desarrollan, los personajes que acompañan a los personajes principales, etc. Esto tanto en la versión literaria como en la versión artística o de pintura, escultura, que nosotros vamos a ver. Os he subrayado los elementos que son mitemas en el sentido iconográfico. Es decir, aquellos elementos que van a aparecer siempre representados. Habla del color del toro, que dice que es blanco. Habla de su mansedumbre y de que aparecerá siempre con flores. Habla de que sus cuernos estarán ceñidos con guirnaldas. Y un elemento que es prácticamente universal en las representaciones dice Con la diestra agarra un cuerno, apoya la otra sobre el lomo, tremolantes sus ropas se ondulan con el viento. La relación entre el mito y el arte es una relación doble porque, por un lado, el mito necesita del arte para hacerse visible y para participar del rito. Y, a la inversa, el arte reelabora el mito, es decir, toma estas imágenes del mito, de la fuente de la cultura que ha producido el mito, lo reelabora y se constituye a su vez en otra variante del mito. Porque los artistas irán a las fuentes escritas, las fuentes de la iconografía, pero también utilizarán otros antecedentes iconográficos para realizar sus pinturas. Probablemente, una de las representaciones más antiguas del mito que tengamos es esta metopa del templo de Selinonte, en Sicilia, en el cual vemos que aparece el toro y Europa. Los dos personajes del mito, los dos personajes fundamentales del mito. Sí aparecen también unos peces que nos dicen que esta escena corresponde al momento del rapto que transcurre por el mar. Pero, a pesar de que, a veces, bueno, se podría decir, como esto corresponde al arcaico y el periodo arcaico se caracteriza por un cierto hieratismo, esto justificaría la actitud de los dos personajes, pero no es del todo así, porque en otros momentos en los cuales no existe este hieratismo, encontramos esta misma característica. Estamos hablando de un rapto, pero no hay violencia, no hay ningún signo de miedo o de incomodidad siquiera de parte de Europa, que está, tal como luego establecerá Ovidio, cogiendo con una mano un cuerno del toro y con la otra mano apoyándose en la grupa sentada sobre el toro. En distintas pinturas, es un tema representado con bastante frecuencia, aparecen siempre los dos personajes principales, aquí vemos también los peces, que se nos están diciendo que están en su travesía marítima, y las guirnaldas, que son las guirnaldas nupciales, que también será un elemento iconográfico, sobre todo retomado a partir del Renacimiento. Otra imagen, también otra cerámica, se ha comentado que dentro de este contexto de significados del mito, el carácter sexual estaría dado por este gesto de Europa de coger el cuerno del toro, que sería una representación perifálica, una representación referida al erotismo que está implícito en el mito. Este caso es un fresco pompeyano, no se conserva nada de pintura griega, de mural, se conserva solamente la pintura en cerámica, por lo tanto no podemos decir, afirmar esto, pero en general se supone que la pintura pompeyana retoma determinados modelos de la pintura griega. Por otro lado, las características son las que hemos estado comentando, los personajes, la falta de violencia o la falta de reacción, ante lo que supuestamente es un rapto por parte de Zeus y las jóvenes que acompañan a Europa. Esto es un mosaico de época imperial, esto fue encontrado en una villa en Francia, y estos mosaicos, estos elementos decorativos que se incorporaban en las villas, tenían el sentido de promover, augurar un feliz matrimonio y una genealogía masculina. Es decir, que vemos que este aspecto que mencionábamos de fertilidad estaría presente en esta funcionalidad, en este tipo de obras que pasa por encima del hecho de que estemos en última instancia hablando de un rapto. La sensualidad en algunas obras está más explicitada o más subrayada que en otras, en este caso es muy claro el prototipo de Europa desnuda, siendo llevada por el agua o, en fin, llevada, arrastrada por el toro en su transcurso marino, y también otra de las variantes iconográficas. Aquí lo vemos, el anterior que os mostraba era una escultura de un sarcófago, aquí es un fresco de las termas del farro de Ostia, son del siglo II, donde vemos el mismo motivo de Europa completamente desnuda. Aparecen reiteradamente estas termas porque es una oportunidad también para representar los elementos marinos, los animales y lo que se encuentra en su transcurso. Pero fijaos, esta es una obra de Martín de Bosch, en donde retoma esta misma idea de Europa completamente desnuda, cogida, en este caso con las dos manos de los cuernos del toro, atravesando el mar. Aunque en este caso Martín de Bosch incluye en la composición la figura de Hermes, este hijo de Zeus que había promovido toda la situación, los pequeños eros, que refieren el significado de la representación, y esta primera escena de las jóvenes que acompañan a Europa. Durante la Edad Media el tema no desaparece. Bueno, durante mucho tiempo se dijo, la Edad Media no recoge las temáticas clásicas porque son paganas, los sucesores de una corriente muy importante de la historia y la teoría de Martín encabezada por Abilbarbo, demostraron que no era así, que hay una pervivencia de los temas y los mitos griegos y romanos en la cultura medieval, y luego comenzaron a verse efectivamente muchas muestras iconográficas que lo demuestran así. Aquí vemos el tema del rapto de Europa en un pequeño cofre de marfil, realizado seguramente en la órbita de la corte de Constantinopla, un cofre para colocar joyas y perfumes que solía darse como un regalo nupcial. Es decir, que vemos otra vez esta idea de la asociación con el matrimonio. Por otro lado, en este cofre aparecen también representaciones de Afrodita, nuevamente la idea del amor. La modificación fundamental que se da del mito y de su representación en la Edad Media es que Ovidio se moraliza. Me diréis, ¿cómo se hace para moralizar a Ovidio? Pues lo que se hace es transcribir en términos de lo que sería la doctrina cristiana determinados mitos y determinados momentos plasmados en la cultura griega. En el caso del rapto de Europa, lo que se dirá es que el rapto de Europa significa la trayectoria o el traspaso del alma después de la muerte en su camino hacia Dios. Es decir, que este rapto erótico, evidentemente, se convertiría en una trayectoria del alma cristiana hacia la divinidad. El otro elemento que es curioso, que se realiza también en la Edad Media, que lo vemos en las miniaturas, es una historización del mito del rapto de Europa. Aquí vemos un barco, una nave, y siguiendo algunos textos medievales, es que el mito se narra en términos históricos. Es decir, es el rey Minos quien, rey cretense, quien rapta a Europa y la lleva a la isla de Creta. Esta idea de historizar el mito ya se había dado en la propia cultura griega. Herodoto, que no es muy dado a reproducir los mitos o a creer que en los mitos existiera algún tipo de verdad, intenta muchas veces transcribir los mitos en términos de sucesos históricos o de verdades históricas. En este caso, en estas miniaturas, que son realmente traducciones de la metamorfosis de Ovidio, en este caso no es, se trata de un texto de Boccaccio, pero aparece la misma escena. Y vemos también al rey de Creta, que aparece vestido con las formas características de su época, intentando convencer a Europa de que lo acompañe hacia Creta. Es decir, que el rapto se ha convertido también en una especie de escena de convencimiento del personaje. Esta es otra figura que es interesante, es un relieve de la puerta de San Pedro, de la basílica que actualmente fue recolocada, bueno, no fue recolocada actualmente, sí fue realizada en el Renacimiento, recolocada en el Marroco, y actualmente podemos verla en la basílica de San Pedro, en la que Filarete esculpe una cantidad de temáticas cristianas, históricas, las fundamentales, evidentemente, son cristianas, pero aparece entre hojas de acanto algunas representaciones de mitos paganos. En este caso vemos claramente el rapto de Europa. Lo que es de destacar, porque será otro de los aspectos que aparece también, esta especie de ambigüedad de la figura de Europa, que aquí no está sentada, siendo llevada por el toro, sino que está cabalgando este toro, es decir, con una actitud que casi parece activa dentro de la escena. No solamente se da en la pintura y en la escultura esta temática, os voy a mostrar dos platos historiados, en los cuales aparece también la representación del rapto de Europa, e incluso en camafeos, en piedras preciosas y semipreciosas aparece esculpida esta temática. Llegamos a uno de los cuadros más conocidos, es el cuadro que tenéis en el tríptico que anuncia este curso, que es el cuadro de Tiziano, el rapto de Europa. Es muy curioso porque es uno de los cuadros más conocidos de esta temática y es al mismo tiempo uno de los más raros desde el punto de vista iconográfico y significativo, porque Tiziano sí representa un rapto. Frente a lo que habíamos estado viendo hasta ahora de los dos personajes, Europa y Zeus en una postura tranquila, incluso como veremos con posterioridad, calante, Tiziano representa la escena del rapto con una verdadera violencia. Europa tiene una postura muy inestable, producto del movimiento y de la violencia con que el toro se ha alejado de la costa. Si bien mantiene lo que comentábamos, con una mano coge el pelasta del animal, sus ropas tiemblan al viento, como dice Ovidio, pero todo el ambiente del rapto es un ambiente inquietante, es un ambiente desasosegante. Incluso se ha comentado mucho, porque como os decía, esta obra de Tiziano es una obra que tiene una grandísima literatura crítica, se ha comentado mucho la existencia de este pez, que es un pez monstruoso, con unas grandes fauces, con dientes, que no aparece en ninguna de las fuentes clásicas, de nuevo tampoco está citado por Ovidio, sería uno de los elementos introducidos por Tiziano, quizás para subrayar este ambiente un poco desasosegante de la composición. Dentro de las cuestiones significativas que también se han apuntado respecto de este cuadro que fue encargado por Felipe II a Tiziano, esta que tendría como trasfondo la figura de Felipe II como Zeus, llevando a Europa, a América, conquistando Europa, casándose, uniendo, digamos, por el casamiento de Francia y España. Yo no sé si sostendría mucho este tipo de interpretaciones, pero lo que sí es evidente es que empieza a aparecer una idea del rapto de Europa también en términos geopolíticos, es decir, el mito empieza a coger unos significados que ya no son solamente los que veíamos hasta ahora respecto de la fertilidad, el matrimonio, etc., sino también Europa como este ámbito fundamentalmente geopolítico. Rubens copia el rapto de Europa. Rubens hace una serie de copias de Tiziano y de otros autores en los que sigue al artista muy al detalle. Es una copia absolutamente fidedigna y literal de la obra de Tiziano. Pero vamos a ver ahora, casualmente, cuando él realiza el tema del rapto de Europa, no toma esta idea del rapto en su significado, podríamos decir, literal, en tanto una escena de violencia. Aquí, en este caso de Carrachi, elementos similares a los que hemos estado comentando. En el caso de Rembrandt, aparece este aspecto geopolítico que os comentaba, porque Rembrandt historiza el tema del rapto de Europa de varias maneras. Por una parte, lo hace contemporáneos, los personajes están vestidos a la manera de su época. Aparece un carruaje en el que supuestamente Europa ha llegado a la costa, en un paisaje que es propio de los paisajes de Rembrandt, de los países nórdicos, y con una referencia de un puerto, de una ciudad portuaria, de una ciudad que está volcada hacia el mar. Seguramente, la crítica que ha visto en ello, una asimilación por parte de Rembrandt entre Holanda y Fenicia, en los dos casos, las dos culturas son culturas marinas, o navegantes, digamos, que deben su importancia precisamente a poder, haber podido realizar un imperio marítimo, y también a establecer la importancia geopolítica que tiene en Europa, Holanda y su potencia naval. Esta es la versión de Rubens del rapto de Europa, no es la versión de Tiziano, que conocía a la perfección, porque como hemos visto, había hecho una copia absolutamente... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Oficina Rubens, cuando hace su versión, vuelve a la representación clásica, de los dos personajes principales, los dos protagonistas del mito, Europa y el toro. Estas pinturas se hicieron para un pabellón de casa de Felipe IV, que se llamaba la Torre de la Parada, y el encargo para Rubens fue un encargo muy importante, se trataba de 60 pinturas, que naturalmente Rubens no podía llevar a cabo el mismo todas, por esto sí hizo los bocetos de todas las pinturas, y algunos de los pintores de su ámbito realizaron las versiones finales. En este caso, la versión final de la pintura es de Erasmus Quelinus, pero como veis, sigue perfectamente el boceto de Rubens, que por otra parte, como pasa con todos los artistas geniales, es mucho más sugerente el boceto que la pintura, al menos para mí, que la pintura final de Quelinus. Y este caso es un caso bastante singular dentro de la iconografía que os estoy mostrando de Europa y el toro. Aquí Europa es el personaje principal, es un personaje extremadamente sensual, seductor. El toro casi es un acompañamiento de Europa y la presencia de las flores que estaban en Ovidio, como lo dijimos, pero que en este caso están mucho más acentuado, este aspecto galante, veríamos, de la relación entre Europa y Zeus. Si hasta ahora habíamos visto lo que podríamos decir que era la segunda parte del mito, es decir, el momento en el cual el toro decide raptar a Europa y la lleva a través del mar, todas las muestras que os he dado corresponden a este momento del mito, está también el momento precedente, es decir, cuando el toro se acerca a Europa y intenta ganarla con su mansedumbre, con su belleza de un animal extraordinario, etc. Que va a dar origen a otro tipo de representaciones que si a mí me hubieran dicho elige una pintura para este curso, celebrar Europa, yo hubiera elegido esta, porque aquí efectivamente se celebra a Europa. Europa que está representada como un personaje contemporáneo, como una princesa muy ricamente vestida, con unas telas, unos vestidos que dos de sus acompañantes se encargan de arreglar. Los eros y sus amorcillos llevan las coronas nupciales, que este otro personaje está por recoger, es decir, que más parece un momento previo a un viaje nupcial que un momento previo a un rapto, que de todas maneras Verones representa, porque aquí representa el resto de las escenas del mito, pero a la inversa. Antes habíamos visto el tema fundamental era el momento del rapto y había unos personajes presentados más pequeños que eran la escena anterior. Aquí vemos la inversa. Y este motivo va a dar origen a una serie de representaciones del rapto de Europa en las cuales se subraya este elemento de seducción, este elemento de galantería previo al rapto. Incluso, como en el caso este de Yorra, es casi una bacanal, casi una de estas fiestas que se realizaban entre linfas, sátiros y distintos personajes en un ámbito bucólico, como estaba narrado en los mitos. Fijaos, aquí aparece Europa semidesnuda, que no es un elemento novedoso, lo hemos visto, pero en este caso subrayada esta sensualidad de la figura de Europa. Naturalmente, la época fundamental de la representación de la fiesta galante, como no puede ser de otra forma, es en el rococó. Y Boucher tiene una especial predilección por el tema del rapto de Europa, que convierte en este caso, que es la primera versión que él hace, en una representación con ninfas, con amorcillos, en los cuales Europa se ve muy confiada y muy feliz con Zeus en forma de toro. Y este otro cuadro, que es un poco posterior, y que tiene otra vuelta de tuerca más, porque no solamente está la fiesta galante, como veíamos en el anterior, sino que es un cuadro que Luis XV encarga para regalarle a su amante, Madame de Pompadour, que irá a Versalles. Se discute si la figura de Europa es la propia Madame de Pompadour, si es un retrato o si se trata de la mujer de Boucher. En todo caso, sí que está evidentemente presente esta idea del cortejo galante en la medida en que Luis XV lo encarga para regalárselo a Madame de Pompadour. A pesar de que podríamos pensar que la temática de este mito se circunscribe fundamentalmente a la época del Renacimiento, al barroco final o al rococó retomando las representaciones griegas, en la época moderna y contemporánea también se ha seguido representando el rapto de Europa. En el caso de Mauro, la sensualidad manifiesta en la pintura representa no el momento en el que el toro hace el transcurso a través del mar con Europa, sino cuando ya ha llegado a Creta y está, como aparece representado, ansioso, deseoso de dejar esta forma de toro, volver a su forma de Dios y poder unirse a Europa. Una Europa que nuevamente está sonriente, está totalmente tranquila y aquí en la figura de este pequeño Eros resalta que lo que se dará inmediatamente después será una escena de corte amoroso. El mismo significado que toma Picasso de una forma extremadamente sintética pero en el que están presentes los elementos fundamentales que comentábamos. Por un lado, Europa coge el cuerno del toro y de una manera muy decidida en este aspecto fálico que ya hemos comentado y por el otro lado tiene una muy notoria sensualidad en este pecho tan exuberante. Es decir, que vemos que por un lado mantiene los elementos iconográficos tradicionales y por el otro lado, de una forma extremadamente sintética, expresa esa sensualidad presente en el mito y en su transcripción. Botero realiza varias pinturas sobre el tema del rapto de Europa tomando esta vertiente que hemos visto de una Europa muy poderosa, muy relajada, muy tranquila en el caso de la escultura que está en el aeropuerto de Barajas y en esta otra pintura en donde sigue absolutamente a rajatabla los elementos iconográficos que comentábamos. La mano de Europa en el cuerno del toro, la otra sobre la grupa y en medio del mar por el que atravesará para llegar a Creta. No debería llamarnos la atención que este mito y esta representación se diera también en ámbitos económicos que tienen que ver con la imagen pero no ya con el arte. En este caso es un sello español de la década de los 60 pero hay otros sellos que reproducen también el rapto de Europa y hay monedas, bastantes monedas de euro en el cual aparece representado el tema del rapto de Europa. En este caso es una moneda de acuñación griega del año pasado cuyo diseño toma el de un mosaico espartano del siglo III después de Cristo que corresponde de una manera muy clara a lo que habíamos estado viendo de la versión clásica de la relación entre Europa y el toro. Me pregunto, quizás el último de los significados del mito del rapto de Europa tendrá que ver con el ámbito económico. Con esta nueva versión de Europa que no es ya la de la fertilidad que veíamos en la antigüedad o del ámbito geopolítico que veíamos en la época del barroco y de las grandes cortes gobernantes en Europa quizás el último de los significados que aparezca por la evidente presencia de Europa en las monedas y en los sellos sea el que corresponda a Europa como un ámbito económico. Por otro lado, no debería sorprendernos porque si hay algo que caracteriza al mito y a la representación que tiene el mito es que los distintos significados no son contradictorios. Se van sumando, se van reelaborando, se van haciendo cada vez más complejos. Es lo que Hans Grubenberg en un extraordinario ensayo de estudio sobre el mito llama el trabajo sobre el mito. Es decir, esta vuelta de la cultura sobre sus propios mitos en busca de los significados que están presentes y que se hacen evidentes a través del arte pero que tienen una abierta capacidad de ir sumando nuevos. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien tiene que hacer una pregunta, Estela. Después de ese maravilloso viaje por toda la pintura de Europa, de toda la acción occidental, es realmente un placer. Nadie, incluso si no, les emplazó a la próxima sesión, la última sesión en la Europa. Muchísimas gracias por esta magistral lección. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.